Listo, ya volvemos a la otra parte. Aquí mi caracolito que tengo, que es este, va a recoger todas las monedas. Si pensaban que era un caracol, ya saben, para dañar, pues se han equivocado. Agarra todas sus monedas, que ustedes leiden. Ahí no. Tú recogen lo demás, yo voy con la otra plantita. Bueno, si un día les pide esto o esto a su plantita, pues pueden hacer esto. Y llevarla al día y no se les va a dormir. Para que sepan. Un tip para sus plantitas y el bienestar de este juego. Se está colapsando, tal vez. Bueno, yo me las llevo. Y ya me pidió. Y les diré. Cuando son monedas normales, como estas, valen 50 pesos solo una de esas. Cuando es una de estas, vale solo 10 pesitos. Pero, si te dan un diamantito, vale en total de mil pesos. Ay, no manches, ya se me durmió. Mire. Tengo aquí esto. Horta tienen que agarrar. Son 810, pero era. Después 810. Entonces, es algo para que sepan. Era 800. Ahí está. ¿Vieron? Esto es de 50. Y esto es de 10. Como sabemos, aquí son 20. Pero era. Cuando lo toca, se quedan 30. A ver, vamos a ver esta cosita. Ay, no. Manches, vámonos a tienda y compramos esto porque mi plantita ya me la pidió. Entonces, así se cuida. Entonces, así se cuida. Así se cuida. Así se cuida.